No habíamos adelantado en nuestros titulares y ahora sí vamos con el detalle de esta noticia. Tiene que ver con la educación pública y específicamente se trata de cómo niños en retaluleo reciben clases a la intemperie. Aquí tenemos la necesidad de que hay siete grados, ocho, seis, siete, ocho, nueve grados. De los nueve grados solamente contamos con cuatro aulas, entonces nos hacen falta la cantidad de cinco aulas para que cada grado ya tenga el espacio suficiente y cumplir nosotros con la educación de calidad que exige el Ministerio de Educación y que nosotros como docentes tenemos toda la voluntad de darles a los niños lo mejor que podemos, pero la situación con respecto a lo que es infraestructura sí tenemos bastantes problemas. Maestro, nos pusimos acá y nos pusimos a trabajar, hicimos una venta, recaudamos ahí una pequeña cantidad de dinero, lo invertimos en cemento, hemos pedido ayudas, pero se nos han negado las ayudas, entonces nosotros suplicamos a las buenas personas de corazón, verdad, si tuvieran alguna bolsa de cemento, alguna bolsa de cal para poder nosotros tener en mejores condiciones a los niños. Atención, seguimos en el contexto y es importante saber qué dicen las autoridades pertinentes respecto a lo que está ocurriendo en ese centro educativo, sobre todo tomando en cuenta que ya se avecina el invierno 2019. El licenciado Bayron Casiano es el director departamental de Retaluleu, está con nosotros, gracias por atender la llamada de TN23 Todo Noticias y la pregunta es directa y sencilla, ¿cuál es la postura de las autoridades respecto a lo que ocurre en esa escuela? Muy buenas tardes, mi nombre es Bayron González Casiano y soy el director general de las direcciones departamentales de educación y pues precisamente escuchando la noticia y agradeciéndoles a ustedes siempre esa comunicación con nosotros, también es importante comunicarles a ustedes que en ese establecimiento para el año 2019, de 96 alumnos que existían en ese establecimiento, hoy tenemos 144 estudiantes y definitivamente esto, el aumento de la matrícula también va en el incremento de las mejores condiciones físicas que se pudieran hacer. El Ministerio de Educación a través del quinto programa que el señor ministro ha apoyado en todos estos procesos, hemos estado trabajando en el tema de infraestructura, también haciendo la salvedad que el Ministerio de Educación no es el responsable de la infraestructura de los establecimientos educativos y para eso existe la unidad de construcción de edificios escolares. Tomando en cuenta esa consideración y sabiendo también de las necesidades que está sufriendo nuestra población infantil, en este caso en los establecimientos educativos, pues nosotros tenemos convenios y hemos estado trabajando en común acuerdo también con los señores alcaldes y que aquí es de reconocer y respetar también el apoyo que se tiene y a raíz de eso efectivamente hay cuatro aulas construidas que están albergando a estos niños y como les decía, hoy tenemos una sobrepoblación en ese establecimiento, más sin embargo también con las coordinaciones municipales se están ahora mismo construyendo otras aulas más. Nosotros esperamos que antes de que entre el invierno, como bien lo decía la madre de familia, podamos nosotros apoyar todos los establecimientos educativos del país a través del quinto programa. Recuerden ustedes también que necesitamos que los establecimientos educativos para poder construir, necesitamos también resguardar todas las condiciones de los niños y no puedan tener ellos algún accidente por las construcciones que se tienen. Pero nosotros estamos conscientes de la situación y nosotros esperamos el poder apoyar no solo a este establecimiento, sino que a todos los que nos permita, primero el sistema económico, el presupuesto del Ministerio de Educación, a través del quinto programa. Pero nosotros estamos muy preocupados y el señor ministro, dentro de las instrucciones, a nivel de todos sus directores departamentales de educación y de nosotros estamos en las mejores condiciones y por supuesto listos y prestos para seguir apoyando a los parios de familia, a los alumnos y a los maestros. Licenciado Casiano, menciona usted datos interesantes y quiero quedar con dos en específico. Menciona usted hasta donde nos dé el presupuesto. Esto es muy importante que lo entendamos todos como país. Hay un presupuesto destinado para cada área de parte del Estado guatemalteco, para salud, para educación. Todo está destinado, no se puede venir a gastar, no se puede venir a invertir así por así. Es muy importante contar con el recurso económico, por supuesto. Esto va de la mano con la voluntad, pero justamente esto me lleva hacia la otra pregunta que tengo que hacerle. Si viene el invierno, usted habla de la construcción ya en proceso de más aulas para ese centro educativo en específico. Pero cuando empieza a llover en nuestro país, empezamos a ver escuelas inundadas, empezamos a ver techos totalmente colapsados. Y yo supongo que ustedes como Ministerio de Educación ya tienen un mapeo general de los lugares donde van a concentrar la mayor ayuda, sobre todo tomando en cuenta lo que ocurrió el año pasado. Ahí hubo muchas escuelas con daño y ya, repito, estamos a la puerta del invierno 2019. ¿Existe ese listado, ese mapeo de riesgo, de posibilidades donde se puedan reportar emergencias? Sí, adicionalmente a todo lo que usted dice que es correcto, nosotros a través de las instrucciones que se dan a las direcciones departamentales de educación, efectivamente tenemos ese mapeo y obviamente es una situación donde hay que darle prioridad a todos estos lugares. Y como bien usted dice, el invierno no tenemos ni la menor idea de cuándo nos entra y ha estado muy copioso e inestable. Por mencionarles algo, el día de anoche precisamente en el departamento de Zaval, en las lluvias que se dieron, pues hoy algunos edificios escolares estuvieron inundados y obviamente en esos edificios no pudimos atender a los niños. Definitivamente la unidad de infraestructura del Ministerio de Educación, que ahora apoya el quinto programa que les mencionaba, que es el tema de remozamiento, precisamente tiene el mapeo general y el año pasado fueron más de 3.000 establecimientos educativos los que fueron remozados y nosotros esperamos que para este año tengamos 4.000 más. Entonces, definitivamente el Ministerio de Educación, a través del doctor Oscar Hugo, que es el señor ministro de Educación, pues tenemos todas las condiciones e indicaciones necesarias para poder apoyar inmediatamente a estos establecimientos educativos, porque de alguna manera lo que estamos haciendo también es una jornada preventiva, y no esperar que entre el invierno copioso, como usted bien lo menciona, pero como ustedes y la población saben, las necesidades son muchas y el presupuesto es insuficiente para ese tema y estamos haciendo todo lo humanamente posible y económicamente posible para que las cosas se ven de acuerdo a lo que usted efectivamente estaba indicando. Gracias. Licenciado Bayron Castiano, gracias de nuevo por estar con nosotros, amigo televidente. Ahí está la información oficial respecto a lo que ocurre en esa escuela en Retaluleu y las primeras acciones que se han tomado, sobre todo hablar de la prevención, porque se viene el invierno 2019, seguramente y lamentablemente habrá muchas escuelas que van a presentar daños en su estructura.